Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofos777. Comenzamos con la noticia de Monómeros, señoras y señores. Como podrán notar, había una discusión donde el gerente de Monómeros pidió una reunión hace días para hablar con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, a fin de saber cómo van a quedar las cosas. Recuerde que la junta que estuvo manejando Monómeros fue la junta que agregó, la junta Al-Hoc que agregó Juan Guaidó. Ahora, están obviamente intervenidos por la superintendencia nacional, pero sin embargo, al haber cambio de presidente, podría darse la situación de que le devuelvan Monómeros al manejo y la administración de Maduro. ¿Cómo podría también la superintendencia hacerse cargo? Recuerden que esta es una sociedad de 50-50. 50% venezolano, 50% capital colombiano. Y desde que Guaidó asumió, obviamente Monómeros comenzó a registrar pérdidas. Tuvo ganancias hasta el 2018. Malo fue que le entregaran a Guaidó a Monómeros en el 2019, para que empezaran a existir pérdidas en el 2019, pérdidas en el 2020, pérdidas en el 2021. Hasta que a principios de este año 2022, la superintendencia nacional ha decidido tomar la empresa, no el manejo total, pero sí lo que es la supervisión de todo. Ante la eventual posibilidad de entregarle a Nicolás Maduro, que decisión que debe asumir Gustavo Petro, hay un adelanto a la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que Estados Unidos, ya el día 27, hace dos días, entregó licencia por un año a Monómeros, para poder comercializar y seguir trabajando sin problema. Esto es en el caso, repito, esto es en el caso de que quieran entregárselo a Nicolás Maduro. Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa productora de fertilizantes, instalada en Colombia, que pertenece a PDVSA, ya obtuvo hace dos días, la renovación de su licencia, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, de Estados Unidos, para realizar transacciones internacionales. La licencia fue renovada después de una solicitud, hecha por la compañía el 30 de julio de 2021, de acuerdo al documento que fue emitido, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La licencia expirará el próximo 20 de junio del año 2023. Sin embargo, hay que notar que esta licencia tiene sus limitantes. Pese a transacciones internacionales, la que permite las transacciones internacionales, no autoriza, escuche bien, porque esto era lo que pensaba hacer Maduro, Maduro dijo una cuestión que si le agarraba monómeros, se le iba a llevar para Chile, o para Argentina. Resulta que la autorización de la transferencia no permite, no permite, es decir, mantiene bloqueado, no permite que haya débito de cuentas bloqueadas, que haya la entrada de ninguna sentencia o orden que permita transferencia de bienes bloqueados, que lo transfieran a otro país, o la ejecución de cualquier sentencia contra bienes bloqueados en virtud de cualquier orden de exención del capítulo 5. Es decir, podrán manejarla en Colombia, pero no podrán sacar de ahí los activos, disponer de las maquinarias, movilizar en sí la empresa, sacar todo el dinero, movilizarlo fuera del país. Así que tiene que permanecer el dinero, en Colombia, donde se pagan los empleados, donde se sostiene la empresa, donde se debe manejar. O sea, que las ganancias que éstas pudieron tener, no pueden llevarse, ni para Venezuela, ni para otro lado. Debe ser para el financiamiento de la empresa, y debe permitir pagar el personal que tiene, que es un vasto personal. y empezar a hacer las reparaciones correspondientes. Monómero publicó un comunicado expresando que la licencia es un voto de confianza hacia la empresa, que todavía permanece bajo la administración interina, o intestina, como la llamo yo por el miércolero que lleva adentro, presidida por Juan Guizó. En el tweet se lee, la perseverancia y la fuerza de la familia Monómeros, hoy alcanza un nuevo triunfo. Con orgullo y gratitud, les compartimos la noticia que el gobierno de Estados Unidos volvió a entregarle la licencia OFAC, y con ella, el voto de confianza hacia nuestra empresa. La gobernadora del departamento colombiano del Atlántico, Elsa Noguera, saludó la decisión de la OFAC, y dijo que se trata de una gran noticia para la agroindustria. Expresó que la renovación de la licencia los fortalece aún más, sobre todo a la empresa. El gerente de Monómeros, Guillermo Rodríguez, manifestó la voluntad de la Junta Directiva de sentarse con los representantes del nuevo gobierno que va a ser presidido por Gustavo Píctor, y dijo que van a buscar colaborar en todo lo que sea necesario. Interprete usted eso. O sea, vamos a ceder todo con tal de que no nos voten. Frente al nuevo gobierno, con muchísimo respeto, le manifestamos nuestra disposición a colocar toda nuestra fuerza, nuestro conocimiento y experticia para trabajar juntos con el gobierno, con el sector privado, con los gremios. Así dijo Rodríguez, hace varios días. Y fue cuando estaba pidiendo cacao. Señoras y señores, esto que aparentemente, lo repito, para la gobernadora, es un triunfo. Literalmente no se puede interpretar como un triunfo. Es una oportunidad de que puedan trabajar. Obviamente no van a ser para una empresa que tiene la capacidad, o tenía la capacidad antes de que llegara a Guaidó, de proveer el 60% de los fertilizantes que se producen para el agrocolombiano. Y que es lo que yo siempre he dicho. Cuando llegó, estaba la maquinaria trabajando al 100%, le entregan monómeros, y en vez de aumentar la producción. Porque en esta empresa no hay pérdida, no puede haber pérdida. Si ellos sacan el 50%, el 50% lo consume el agrocolombiano. Si sacan el 60%, el 60% lo consume el agrocolombiano. Si aumentan al 80%, todo esto lo va a consumir el agrocolombiano. Ellos no tienen que exportar nada, no tienen que sacar nada del país. Pero como empezaron a meterse con consorcios internacionales, a venderle productos aparentemente más caros, y lo tremendo es que aumentan el valor del producto internacional. Lo que debería implicar que si yo aumento el producto, por ejemplo, de 10 dólares que se vende a Colombia, lo vende en 15 a Estados Unidos, y ya Estados Unidos incluye lo que serían los fletes, entonces aparecen pérdidas. Si con 10 ganábamos, con 15 perdemos. Ahí es donde no encaja la contabilidad, y ahí es donde la superintendencia le echó ojo. No había plata para reparar los hilos, no había plata para reparar la maquinaria, no había plata para sostener empleados, pero antes de que llegara Guaidó, todo funcionaba bien. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Juan y su gente dilapidaron las ganancias de monómeros 2019, 2020 y 2021, gracias a Dios la superintendencia, le echó mano. Y ahí están bajo supervisión, no pueden mover nada sin autorización. La Junta sigue manejando, pero con el ojo encima de la superintendencia. Algo que me parece bueno, ahora, ¿qué va a pasar con Gustavo Petro? No lo sabemos. Estaremos atentos a cada noticia. Como siempre, un abrazo rompecostillas, déjame un bocán en la caja de comentarios, no olvides dedito arriba, y comparte esta noticia en tus redes sociales. para que les llegue a mucha más gente. Bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.